Yo no soy brujo ni mago, pero las medidas que hemos implementado tienden a eso, a que los mercados reaccionen favorablemente. Señor Presidente, ¿hay respaldo total a las nuevas medidas? Bueno, ustedes habrán podido observar a través de los medios de difusión que tanto el sector de las empresas, el campo, el trabajo, están apoyando estas medidas. Así que las cosas se van a solucionar, para eso estamos gobernando. Bueno, yo diría que es el comienzo del fin, pero hay que andar todavía bastante para que podamos darle a Argentina el lugar que se merece en el contexto de las naciones del mundo. Pero reitero, yo les recuerdo lo que decíamos antes los argentinos cuando teníamos un problema, y esto se soluciona con una cosecha. Esas épocas pasaron, ha llegado la época del trabajo, de la producción y de varias cosechas buenas para equilibrar la cosa. Gracias. 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 Gracias.